Arracha de Angustioy, comentamos puntuales y para mí es un honor saludaros, agradecer vuestra presencia, la de Vicario General, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, familias, bueno, una representación nutrida de la diócesis en estas jornadas, en este cuidado de la persona, la Iglesia ha nacido para cuidar a la persona, el cuidado de Jesús de Nazaret, sobre cada hombre, sobre cada mujer del planeta, hoy se encarna también en la Pastoral de la Salud, agradezco mucho a la Pastoral de la Salud que haya organizado este encuentro, los cuidados paliativos, la Iglesia cuidando desde el origen de la vida hasta el final de la vida, evitando la eutanasia, pero también la distanasia, el carnezamiento terapéutico, cómo acompañar, cómo vivir la vida en plenitud hasta el final, cómo culminar la vida como una obra de arte, cómo luchar contra el dolor para vivir con sentido y un sentido pleno. Creo que es de fondo lo que todos queremos, lo que todos aspiramos y a lo que todos nos gustaría colaborar. Agradezco mucho a Iñaki y Alberto, los profesionales de la medicina y en este campo en concreto, los vamos a escuchar y también agradezco a Sordaniuska, Delegada Episcopal de Salud, que precisamente va a presentar la ponencia. Es que recasco. Bien, sean todos bienvenidos a este segundo día de las jornadas diosesanas de sobrepidencia de la vida. Realmente el horizonte vital de una enfermedad terminal genera mucho sufrimiento y un sufrimiento muy profundo de dolor. Compete a nosotros, a los agentes de pastoral, a todo el pueblo, a toda la comunidad cristiana, precisarse realmente en la definición correcta de qué son los cuidados paliativos, que a veces han asumido una connotación que puede resultar equívoca. Presentaremos en este día con este tema, por representados por el tipo de estudiante acá de la ciudad de Vitoria, constituido en esta tarde por Alberto Meléndez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en medicina paliativa, áreas de interés, cuidado de salud primario, asistencia domiciliaria y la organización de los servicios. A su vez, Iñaki Saranegui, médico especialista también en medicina intensiva, doctor en medicina, máster de cuidados paliativos, experto universitario en bioética, áreas de interés, bioética, calificación compartida de la atención y la humanización. Sin más, los dejo con ellos. Bueno, yo soy Alberto Meléndez, como ha dicho Sorda Inuska, soy médico de familia, pronto me subespeclicé en cuidados paliativos y primero en Navarra y luego aquí en Álava me he dedicado a atender a personas en fase final de vida y fundamentalmente en homicidio. Esa ha sido mi pedrada o mi vocación y es lo que he podido hacer durante todos estos años y aprender todo lo que voy a intentar contarles ahora. Y una de las cosas que he aprendido es que los médicos casi siempre sobramos, que tenemos más capacidad de estropear las cosas que de arreglar. Por aquí hay un compañero médico también que podrá corroborar o decirme otra cosa. Y hablando de por aquí, para saber un poquito de dónde estamos, ¿cuántas de ustedes son profesionales sanitarios? Que le baten la mano. Ya hay unos cuantos. ¿Cuántas o cuántos de ustedes son voluntarios, voluntarias de compañeros de personas? La verdad que es un público claro. Llegar a todas ustedes para saber que eso no sería complicado. Pero siempre que damos charlas de estas, aunque sea dedicado a la comunicación total, vale. Sí que en los profesionales sanitarios, yo creo que, por lo menos así es mi caso, venimos a esto desde una frustración. De ver que lo que ofrecemos a las personas, a las familias, cuando afrontan el final de la vida, no es realmente lo que más necesitan, sino que incluso a veces conseguimos estropear cosas que están bien sin arreglar cosas que no están bien. Bueno, tampoco quiero ser tan negativo. Vamos a hablar en la tarde de hoy de estas cosas que pongo aquí. Vamos a hablar de qué es esto de morir. Vamos a hablar de qué es esto de morir bien, si hay una forma de morir bien. Comentaremos, pues, cuál es lo que hacemos en cuidados paliativos. Hablaremos sobre conceptos relacionados con el final de la vida, que a veces no están muy bien explicados, pues, quizá, lleven a cierta confusión. Y luego, como les decía, los que aguantéis hasta el final, os hablaremos del proyecto Sánchez Munea, que nos ilusiona muchísimo y del que el señor obispo también es partícipe y que nos está ayudando mucho. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso natural, de un proceso en el que todos pasamos por él, de aquí no nos ayuda a nadie. Sabemos, además, que una mala experiencia marca para siempre y crea mucho dolor. Que casi siempre la actitud del profesional debería ser expectante y no intervenir demasiado. Que estamos, sobre todo, para impedir complicaciones. Y es un proceso en el que, si bien antes casi siempre era en casa, se ha desplazado al hospital. Estamos hablando de un proceso que bien podía ser este. Esto es un proceso natural, todos pasamos por él, que tradicionalmente en las facultades de medicina nos decían que la labor de profesional es meramente evitar complicaciones. Que antes se me había de casa y se había desplazado al hospital. Y que una mala experiencia marca profundamente al paciente, en este caso a la familia. Pero estamos hablando de este otro proceso. Un proceso también por el que todos pasamos y por el que tiene esas mismas características quizá. Sin embargo, si vemos los dos procesos de forma comparativa, veremos que en el inicio de la vida se ha progresado mucho, se ha evolucionado mucho, se ha medicalizado mucho, quizá demasiado. Y ya nadie entendería que una mujer tuviese un parto en un centro sanitario con una habitación compartida o que no hubiese un especialista en partos en esa habitación. Que no hubiese un obstetra, un instrumentista, una matrona. Nadie entendería que esa mujer sufriera dolores que le aportará paliación. En cambio, al final de la vida, digamos que se ha dejado un poquito a la intimidad de cada uno. A la intimidad de cada familia. Y sabemos que hay experiencias malas, que marcan familias por generaciones y que generan opinión y que generan dolor. No soy muy original comparando el final de la vida con el principio, pero sí que creo que nos puede ayudar a integrarlo como algo normal dentro de la evolución vital de una persona, de su proyecto vital. Bueno, ¿cuánta gente está en estas circunstancias? Decía Sor Tañuska, de enfermedad terminal o azuada. Bueno, lo que sabemos, y aunque aquí somos todos terriblemente jóvenes, la gente en general, nuestro entorno, está envejeciendo. Fíjense, esto es la pirámide de población demográfica de Alan. No sé si, digamos que la parte de abajo, las barras de abajo, indican la población que hay en una edad infantil y adolescente. En medio están las edades medias y arriba las edades extremas de la vida. Nosotros antes, cuando veíamos una persona centenaria, casi nos lo contábamos en las sesiones y en las charlas. Pues hemos visto una señora de 100 años. Este señor hace que hace un par de años, una señora de 107 años, 104, 102, ya empieza a ser algo no habitual, pero no tan excepcional. Si avanzamos en los años, vemos que lo que nos espera es que todavía esas edades medias y altas van a ser mucho más numerosas en estos friales. Si ven la proyección que hay para 2026, verán como la parte de arriba de la pirámide es la que más se ensalza, porque es donde más personas va a haber, entre 50, 85, 86 años, es lo que más quedará. Y en una progresión de esta diapositiva animada, ven como la proyección que se hace para España en estos años va a ser terrible, porque va a ser la que es. Cada vez menos niños y menos adolescentes y cada vez más gente de mediana edad, mayor edad y muy ancianos. ¿Esto epidemiológicamente qué significa? ¿Esto socialmente qué significa? Pues fundamentalmente significa lo que algunos autores han venido a llamar un tsunami, una oleada que va a arrasar con nuestros servicios sociales y sanitarios si no lo están haciendo ya. Un tsunami de ancianos muy frágiles, de enfermos con enfermedades neurodegenerativas, de enfermos con cáncer, de todas estas insuficiencias del órgano. Todas estas personas que, lustros atrás, estaban enfermos un poquito de tiempo y fallecían. Y como las edades eran más bajas, no había tanto. Y ahora es lo que predomina en nuestras consultas de atención primaria, en nuestros hospitales, en nuestras residencias. Claro, esto genera unas necesidades de atención que son totalmente nuevas en este siglo XXI. Y quizá estamos siguiendo, ofreciendo recetas del siglo XX para una población que es totalmente distinta. Todo está oleada. ¿Y cuánta gente es en nuestro entorno? Pues se calcula, no es fácil calcularlo, ¿eh? Más o menos unas 4.800 personas al año en Álava tendrán estas necesidades, ¿no? Y unas 3.800 de ellas estarán en Vitoria. O sea, personas con enfermedades crónicas muy avanzadas, donde la curación no es posible, donde la muerte es cercana, no sabemos cuánto de cercana, y que necesitan ayuda para poder vivir este tiempo de una forma plena y satisfactoria. En otros entornos, quizá más preocupados por lo económico, como Estados Unidos, ya han visto que en los hospitales de agudos, una de cada tres personas que ingresan de forma no programada, de forma urgente, una de cada tres personas que ingresan en un hospital, está en su último año de vida. Y luego más arriba también podemos ver que una de cada cuatro personas que ingresan tienen demencia. Entonces, este es el programa que tenemos los profesionales sanitarios y los ciudadanos. Esto es lo que vamos a aprender, ¿no? ¿Y cómo son esas trayectorias de final de vida? ¿Cómo transitamos ese tiempo entre la enfermedad y el final de vida? No voy a poner muchos artículos científicos, por no hacer de la charla esta una cosa muy obtusa y muy densa, pero sí que algunos que son especialmente informativos, ¿no? Este es un artículo muy interesante porque se basa en las trayectorias clínicas que definió un señor ya hace unos cuantos años y más o menos lo que viene a decir es que hay como cuatro formas de morirse, por decir algo. Una forma es la forma súbita. La forma súbita es que una persona está perfectamente bien, yo estoy aquí hablando con ustedes, me da un infarto, una hemorragia y acabo mis días aquí. Espero que no, sobre todo por ganar este espectáculo, pero bueno, esa es una forma en la que los cuidados no caben porque no hay nada que prever, no se puede prever esas cosas, a veces ocurren, a veces vemos el deportista, estas cosas ocurren y el cuidado es meramente, bueno, pues casi físico del momento. Entonces, digamos que eso lo apartamos. Hay otra que es típica del cáncer, que es la azul, la que veis ustedes ahí arriba, que es una persona que, digamos, que funcionalmente está más o menos bien y comienza con un declive que es relativamente rápido e inexorable, o sea, con una continuidad que sigue un arco inexorable, hasta el fallecimiento. Ese recorrido final puede ser cuatro, cinco o seis meses y quizá ahí es donde más hemos trabajado los cuidados paliativos porque de ahí hemos nacido. Hemos nacido de esos casos en los que se ve que la persona está en una fase muy avanzada, en un final de vida y es fácil, digamos, o fácil intuir cómo van a ir las cosas porque es progresivo. Sin embargo, en la trayectoria del medio, que es más compleja, la persona está más o menos estable, tiene un bajón, quizá ingresa o se instala un tratamiento, se recupera, a lo mejor no se recupera al nivel que tenía, pero está más o menos bien, un tiempo, que a veces el otro día una señora me decía en el hospital, estamos muy contentos porque he estado 53 días en casa y 53 días en casa es lo que, bueno, pues, entonces vuelve, mañana se vuelve de alta, no se va como estaba antes del ingreso, pero bueno, digamos que van acostumbrándose un poquito a ese declive. Esos procesos a veces son muy largos y sí que es cierto que la fase final suele ser como más rápida, pero el problema de estos procesos es que es difícil saber si en cualquiera de esas bajadas estamos en la última o no estamos en la última. Y luego la tercera trayectoria, la más aligarrada, la más baja en funcionalidad, son personas muy mayores que a lo mejor no tienen una enfermedad, no es que tengan insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, tienen un poquito de insuficiencia cardíaca, un poquito de insuficiencia respiratoria, predomina la demencia porque son personas muy mayores, la funcionalidad es muy baja continuamente y van con pocas hostilaciones bajando. Y estas personas pueden estar en ese declive entre 6 y 8 años. Por tanto, fíjese que el 13% de las personas, más o menos, se comportan en su final de vida con el modelo azul, digamos, el más o menos revisible, un 33% se comportan en el modelo de insuficiencia de órgano, esa insuficiencia cardíaca ingresa, vuelve a casa, ingresa, vuelve a casa, y más o menos, el 53, el 55, dicen algunos, nos vamos a morir de esta forma más aligarrada, con una situación de deterioro progresivo, con muchos casos con demencia, que va a ser así. Entonces, si ustedes suman porcentajes, verán que más del 80% de las personas vamos a fallecer de una forma prolongada. Con lo cual, podemos decir que morirse se ha convertido en un camino largo, duro y lleno de incertidumbres. Digamos que hemos pasado una muerte rápida, del siglo XIX y principios del XX, a una muerte crónica, a una muerte cronificada. Estoy, vamos, como patriarco, es todo lo que estoy contando. De hecho, estas reflexiones las han hecho gente mucho más sabia que yo, y, por ejemplo, Gabriel García Márquez lo que dice es que quizá la gente ya no es que tenga miedo a la muerte, lo que tiene miedo es a estar muriéndose, porque la experiencia de su alrededor le muestra casos en los que las muertes son lo que hemos dicho, muertes largas, duras y con mucho sufrimiento. ¿Alguna cosa hasta ahora, que tampoco es que ha sido muy alegre, pero algún comentario quieren hacer, alguna pregunta? Bueno, todo esto tiene una implicación tanto en el contexto médico como en el contexto social. Tenemos un modelo médico que responde o que intenta responder a esta circunstancia. Y es un modelo médico que está basado en una mitología del siglo XX sobre la atención sanitaria. Es un modelo en el que digamos que el foco lo ponemos en lo físico, la enfermedad es lo importante. Sabemos que las enfermedades se manifiestan con síntomas y atacando esa alteración que hay en mi cuerpo físico vamos a conseguir que la enfermedad desaparezca y yo pueda seguir. De hecho, hay quienes consideran la muerte como un fracaso de la medicina y todavía se vende esa idea de que podemos estar sanos eternamente. Por supuesto, para atacar esas alteraciones que tenemos cuanta más tecnología tengamos mejor, cuanto más alto el standing de esa tecnología mejor va a ser para encontrar y atacar esa patología. Por tanto, un hospital siempre será mejor que un centro de salud y un centro de salud será mejor que alguna residencia y dentro de los hospitales pues Chagorucho siempre será mejor que Santiago pero ya si vamos a la Universidad de Navarra entonces ya es mucho más pero si vamos a Houston y Anderson ya es muchísimo mejor. Entonces, con las pruebas nos pasa lo mismo y oye los comentarios pues tengo una rodilla y me voy a hacer una radiografía una radiografía que te haga una resonancia y no, ahora mejor un pet o sea, vamos a lo más porque cuanto más y más caro sea mucho mejor va a ser para todos y por supuesto el objetivo es la enfermedad el modelo que es un poco carinesco sería Hauss que Hauss no sé si han visto ustedes la serie o algún capítulo Hauss dice esto de para tratar enfermedades nos hicimos médicos digamos que los enfermos son los que contienen esas enfermedades y los tenemos que aguantar porque no, de hecho no sé si cuando han visto la serie Hauss está en su despacho con una pizarra y espera a los residentes o a los que currelan para que le cuenten lo que hay y él con una pizarra dice pues pídanle un CD o pídanle una radiografía de la oreja porque la persona no cuenta cuentan las alteraciones que tengan digamos que esto es un modelo un poco caricatodesco pero es del que los profesionales sanitarios ya que yo seguro pero los que están seguramente en la sala hemos aprendido de ahí o nos nos hemos incluido en ese en ese en ese sistema y claro también tenemos un modelo social los modelos médicos los profesionales médicos o enfermeras o auxiliares no somos así y somos importados de de Marte somos así por un modelo social que tiene también su propia mitología respecto al cuidar respecto a la enfermedad y es una mitología que dice que sufrir no tiene ningún sentido las personas cuando ya saben esta enfermedad nos dicen sobre todo que no sufra o a veces nos avisan por oye es que tengo un paciente que está y que no queremos que sufra y como está no dormido tal se levanta para comer luego se duerme a ver y que es que no quiero verlo así luego el sufrimiento a lo mejor no lo está haciendo la persona sino el que no ve que es importante el cuidado está desprestigiado a lo largo de los siglos la humanidad digamos hemos ido seleccionando quien queríamos que cuidase de nosotros o de nuestras personas más frágiles primero nos descartamos los hombres los masculinos hemos tenido ese privilegio de cuidar o ese servicio de cuidar lo hemos tenido las mujeres y ahora ya en una sociedad igualitaria y que pretende esa igualdad que todos buscamos tampoco ya las mujeres sino las instituciones entonces hoy están bien pues mi padre pues alguien tendrá que hacerse cargo de tu padre si está con esas situaciones el cuidado está desprestigiado nadie quiere trabajar en residencias salvo excepciones hay muchas excepciones pero así en general las residencias cuando llega el verano no encuentran personal porque los profesionales sanitarios preferimos trabajar en hospitales o en centros de otro tipo de atención cuidar está como desprestigiado y además los luchadores los fuertes los valientes son los que alcanzan digamos la posibilidad de curarse no hay nada más humillante que tirar la toalla ante un tratamiento o ante una posibilidad de esto porque hay que seguir adelante pase lo que pase claro nosotros también hemos vivido esta idea quizá un poco romántica y bueno las diapositivas lo aguantan todo de cómo el cuidado es una una cosa que va y viene que somos cuidados y luego cuidamos que es una un devolver a nuestra a nuestra gente a nuestro a nuestro entorno a nuestra familia pero no solo a nuestra familia sino a nuestra comunidad en el ámbito más extenso cómo hemos sido cuidados y entendemos que es en comunidad donde se puede cuidar al más frágil y esto al final qué es lo que produce o qué es lo que provoca o por qué por qué hablamos de esto ahora vamos a hablar de estas de estas cosas creo a nuestro juicio se produce una imagen errónea de lo que es hacerse mayor o enfermar se distorsiona la realidad porque quizá no somos capaces de sostener la mirada a la realidad aparecen personas o situaciones invisibles se hacen planteamientos verificistas que luego comentaremos hay problemas de representatividad Iñaki es el encargado de la comunidad de velar por los documentos de vitales anticipadas por la planificación de decisiones anticipadas y hay personas a las que se les priva no se les pregunta no se les cuenta lo que hay se da poco valor a algunas personas y además se establece un pacto una conspiración de silencio a veces en las familias pero a veces en las sociedades para algunos temas no tocarlos fíjese ayer ayer mismo me puse a buscar en Google ancianosanos pones ancianosanos en Google y sale eso primero había que conceptualizar qué es eso de anciano pero claro esta es la imagen que tenemos de verdad de un anciano sano nuestras personas mayores de verdad tienen este aspecto esta no sé esta vitalidad digamos vitalidad quizás a palabra más fuerte y además se idealizan figuras que no son reales o sea hace poco salió esta mujer en prensa una mujer que ciento no sé cuántos años y corre maratones está muy bien y yo no lo debo o sea no me parece mal como me va a parecer mal pero pero no podemos esperar que una persona de 100 años corra maratones eso es una excepción como tampoco podemos esperar que un niño de 3 años toque violín como un fiera pero lo sabe pero no puede ser pero no puede ser el modelo para los 20 o 3 años pues esto no puede ser el modelo para nuestras personas mayores porque esto frustra porque esto al final lo que está diciendo es que la vida tiene sentido si es capaz de hacer cosas como si tuvieses 40 años bueno yo tengo 53 y no corro un maratón vamos ni detrás del bocadillo pero pero esto es lo que lo que es la sociedad quizás porque le frustra el no entender la dependencia o la fragilidad es lo que está buscando el ofrecer una imagen que sea menos triste o menos dura y claro para ofrecer esa imagen lo que hace es visibilizar otras personas mayores con dependencia muy avanzada niños muy enfermos también a veces se oculta porque no es cómodo mujeres jóvenes hombres jóvenes con enfermedades con estigmas cutáneos o con estigmas del pedo de no sé qué se invisibilizan porque duele ver porque porque molesta porque no recuerda que cuando tengamos 100 años es fácil que no corramos ningún maratón entonces preferimos mirar hacia otro lado y en ese entorno se se usan planteamientos belicistas o heroicos de lucha de hecho el no hacer todo lo que puedas por curarte por operarte por tratarte está visto como un tirar la toalla no te voy a reflexionar sobre tirar la toalla nadie tira la toalla en el boxeo no es el boxeador que está apalizado el que tira la toalla la tira a su entrenador cuando cuando ve que luchar es absurdo y la tira al centro del fin para que sepa que la batalla se acaba y ya está y empezamos otra cosa y eso es tan malo es tan terrible el poder decir oye ya está no te preocupes no sigas peleando vamos a hacer otra cosa bueno pues así es nuestro lenguaje y así es lo que lo que hacemos entender claro en esto se intenta impregnar toda nuestra cultura series como Pulseda Rojas artículos periodísticos como este que esta psicóloga es un encanto pero este titular niños con cáncer esos pequeños héroes ¿por qué le va a hacer ser un héroe a un niño que tiene un cáncer? un niño con un cáncer para ese niño es una desgracia para esa familia es una desgracia es una oportunidad de crecimiento en los aspectos pero desde luego no les hace héroes por sí o este caso de Miriam Suárez la hija del que fue presidente del gobierno tuvieron un cáncer hereditario y varias de las mujeres de esa familia fallecieron por cáncer pero te lo recuerdo este libro porque entonces trabajaba en Navarra y bueno se había oído algún titular de ella diciendo o los periodistas interpretando que ella decía que si luchabas si tenías energía positiva el cáncer se podía curar claro había una chica que falleció su marido y me decía ¿qué quiere decir esto? que Miquel no quería luchar y Miquel no quería vivirlo son situaciones duras que hacen pensar a la gente que no sale adelante que son como decía perdedores biológicos perdedores biológicos en Estados Unidos el pedido que te ponen a hacer es ser perdedor porque ahí es una competencia directa pues esto es perdón biológico o sea que la biología ha podido contigo y luego por ejemplo mensajes edulcorados blanditos espero estar explicándome bien porque yo no estoy digamos en contra de animar a la gente de potenciar lo positivo pero cuando solo se habla de esto da la impresión de que no pasa nada o sea que tienes un cáncer y todo es maravilloso la vida te sonríe todo va a ir bien y tal o fíjense en esta campaña está en castellano pero en ardena española yo creo que era chilena del día internacional contra el cáncer infantil salen unos niños que si no son actores uno de los cuatro por estadística ha fallecido y puede que los dos que los de ellos y habla de resistir y habla se ve muy pequeñito pero dice eso que cáncer prepárate que te vamos a ganar por cava como si el vencer una enfermedad también sería como el cáncer fuese cuestión de voluntad o de lucha estos mensajes que para una parte de la población pueden ser positivos las cosas que van bien a otra parte le aísla totalmente si antes hablábamos de personas invisibles pues aquí también se vuelve a invisibilizar la gente a la que no le va bien las cosas en el sentido pronóstico vital y además en este entorno se da poco valor a algunas personas porque ni siquiera se cuenta con ellas niños con enfermedades crónicas personas con mucha dependencia personas con ELA que pelean por por seguir o por tirar la toalla pero que no tienen una voz no son escuchados no son seguidos y luego en nuestros entornos quizá más más privados y a veces también en entornos sanitarios un cierto pacto o conspiración del silencio no vamos a decir lo que hay porque porque es doloroso yo cuando empecé a trabajar aquí en Vitoria creo que hace 18 años o así todavía en algún hospital se hacían dos informes uno para el paciente para que lo hubiese el paciente y otro para la familia que era el que constaba una cosa que hoy sería totalmente ilegal e imposible pero impedir que la gente tome las riendas de su proceso y sea capaz de enfrentarlo como quiera huyendo de él afrontándolo luchando no luchándolo pues con este silencio se impide con todo esto que en este panorama que les planteo de jueves por la tarde con todo esto podríamos decir que morir bien es un concepto universal que nos podemos nos podemos poner de acuerdo para decir que es morir bien ¿qué les parece a ustedes? ya me callo yo porque ya me toca podríamos hacerlo incluso en directo así a Manuel Zada de Gonzalo Zada ¿qué características creen ustedes creéis vosotros y vosotras que son importantes para poder hablar de una buena web? el menor dolor sí menor dolor sí gracias menor dolor apunta sin dolor venga más cosas con el conocimiento de la situación yo lo repito para si hay oído con compañía con compañía yo igual con buena compañía buena compañía gracias aceptándola aceptándola la muerte entiendo han dicho buena compañía entre compañía y buena compañía ¿a qué nos referimos con buena compañía? ¿eh? preferentemente preferentemente cuñados cuñados incluidos eso es que siempre pensamos en el cuñado que aparece familia que acompaña que le queremos y nos quiere sí no el cuñado que viene a por el jamón ¿qué más cosas? confort 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 ¿qué más cosas? dar cariño ¿perdón? dar cariño o sea para el enfermo que reciba cariño eso para el de sí no huyamos estamos hablando de cuál sería nuestra buena muerte no lo que vamos a dar a otros ¿eh? en paz en paz reconciliado con uno y con los demás reconciliado con uno y con los demás con tiempo para prepararla con tiempo para prepararla ¿eh? a soltarla con fe con fe acompañado hasta el final acompañado acompañado hasta el final hasta el final ¿y dónde? con una con atención sanitaria con la para la para la con atención sanitaria adecuada de calidad sí hacemos atención la psicóloga aparte la familia de alto psicólogo al labor social a la enfermera el médico ¿y dónde? ¿dónde? ¿en casa? vamos a hacer la tarjeta bueno eso vamos a usar las tarjetas ya ¿sí? con asistencia espiritual con asistencia espiritual gracias sin angustia por pensar que habrá dejado algo pendiente sin resolver o acabar con solucionar ¿es parecido a lo que decía Santi? con los asuntos arreglados y esto vamos a usar las tarjetas que tienen ustedes ahí los que les gustaría morirse en casa que levanten la tarjeta roja ¿puedo sacar una foto? no se va a conocer a nadie pero es pasada en casa vale ¿y los que les gustaría ponerse en un centro sanitario o residencial que levanten la verde vale ¿y los que no les gustaría morirse son los que no van a morirse bueno pero está bien porque el cuarentaje no ha sido muy esto depende es una respuesta muy fácil que aquí no vale pueden dar sí tengan en cuenta que yo les escucho pero por allí no entonces es cierto que depende como todo si hiciéramos esta charla en religia sería depende pero eso depende o sea porque igual no se ha escuchado atrás depende de las condiciones pero si las condiciones fueran buenas tanto en casa como en el hospital o en una residencia buenas de atención de acompañamiento de atención espiritual incluso religiosa ¿dónde nos gustaría o sea con las condiciones buenas ¿no? y de hecho si estuviésemos en un país en vías de desarrollo probablemente nadie querría estar en casa porque las dificultades de todo tipo son mucho mayores aquí como estamos muy confortables podemos luchar por eso entonces evidentemente que depende pero un poquito para conocer un poco y sobre todo por una cosa luego seguiremos con las tarjetas sobre todo por una cosa muy interesante que cuando preguntamos si morir bien es un concepto universalizable general enseguida nos ponemos no, no, no hay muchos y sí que hay variaciones pero vais a ver como no no tantas como queremos y esto es un estudio que se hizo en Valencia con estudiantes los estudiantes gente joven sana y tal dicen que quiere estar sin dolor inconscientes durmiendo esto es distinto con los personas más mayores que sea rápido acompañado por familia y amigos aquí ya entran muñecos también a edad avanzada en casas exposibles sin estigmas con bajo coste para los demás no sé una carta es una cosa bastante universalizable esto decían estudiantes de una facultad de Valencia en cambio cuando se pregunta a políticos cuando en este artículo habla de políticos no son tanto políticos de partido sino gente que hace leyes y que hace esto es un artículo que se ve en julio o así de este año lo que ellos hablan por supuesto es de control de síntomas perdón pero no lo he dicho son gente que se dedica a hacer programas de salud en este caso el Reino Unido dignidad que sea un proceso preparado incluso con directivas previas que se hable abiertamente que también lo habéis dicho conociendo preferencias y deseos si es posible en domicilio si es posible y que la familia esté involucrada en alguna forma cuando se pregunta esto a entidades sociales y del medio de los cárices que llaman de organizaciones de voluntariado y esto un poco la respuesta es parecida y vais a ver alguno de ellos control de síntomas no encarnizamiento claro es un estudio que se hizo en el año 99 en estos años las cosas han cambiado algo y entonces sí que el encarnizamiento que lo ha congrabado el señor Obispo también era una realidad mantener el control al hilo de la carga fortalecer las relaciones con la gente querida esta gente de Carities del Reino Unido decía con un excelente control de síntomas en todas las esferas acompañado con continuidad que el profesional que me atiende me conozca de algo que no sea cada día uno distinto el poder planificar una vida hasta el final esto son palabras mayores ya y para palabras mayores este estudio que es más que es un estudio de estudios un estudio que ha recogido más revisión sistemática un estudio que ha recogido muchos estudios y ha visto que cosas eran importantes para la gente nos habla de personal de salud sensible entorno de atención amable que la organización de atención a mí me da igual que usted sea de los servicios sociales de un sitio subcontratado de una empresa que se realice entre ustedes y que no me marea en nadie y que yo esté bien atendido y luego vivir una vida con sentido que digamos que eso es como el vértice personal de salud sensible entorno de atención amable yo trabajo en el hospital de Santiago y hay momentos en los que te cuesta mucho trabajo el poder hacer de ese lugar un entorno amable con mucha gente pasando carros te despiertan por la noche a ver si quieres la pastilla para dormir horarios de comidas que están pensados más en los profesionales que en los pacientes las familias restricción de visitas por supuesto no mascotas no sé si saben que en los hospitales no se pueden meter plantas naturales ni plantas ni flores o sea ni siquiera una habitación un poquito bueno pues cuesta trabajo a veces trabajar en entornos tan hostiles luego hay un estudio muy bonito que les quiero contar les he dicho que voy a poner muchos estudios y algunos cuantos pero en este estudio lo que hicieron es hacer 12 grupos focales para que hicieran lo que hemos hecho nosotros ahora vamos a ver qué cosas son de buen morir y ellos sacaron 44 cosas 44 cosas de todo tipo pero parecieron esas que habéis hecho vosotras y vosotros y luego hicieron en grupos de pacientes con enfermedad avanzada o terminal familias en duelo médicos y otros profesionales cuidadores hicieron que los digamos que los calificaran que dijeran pues a mí el más importante me parece este pues a mí este otro para ver qué coincidencias o qué discrepancias había no sé si se me entiende el estudio era un estudio bastante bonito porque vio dónde ponemos el ojo unos y otros para todos era importante los aspectos físicos el dolor la desnea la ansiedad de los vómitos tener confianza en el médico tener una enfermera con la que te sientas bien es curioso estar en Naomi de la época de Asper que es enfermera y yo con Naomi me sentiría muy bien evidentemente preparación de asuntos asuntos económicos que la familia se sienta preparada mantener la dignidad ser escuchado decir adiós ratos con con los amigos presencia de la familia no morir solo como decíais esto sí que había cierta unanimidad esto les parecía bien a todos pero los pacientes les parecía muy importante y los médicos no nos enterábamos que querían estar despiertos que estar en paz con Dios con su Dios poder rezar tener espacios para ello no ser una carga para la familia para la sociedad preparar el funeral sentir que la vida ha sido completa y no me lo he saltado de casualidad porque me parece increíble que la gente quiere poder ayudar a otros poder dar sentido a ese tiempo tan especial con tanto dolor emocional con tanto sufrimiento dando pudiendo ayudar a otros eso explican los momentos de voluntariado testimonios que a veces dan pacientes lo importante que es para ellos y los médicos de esto no nos enteramos y si que haya discrepancias claro controlar el tiempo el tiempo que me queda cuanto más religioso es tu tu evidencia espiritual menos importancia le das y curiosamente el domicilio no era prioritario ningún grupo quizá lo del domicilio lo hemos idealizado un poquito y para la gente por lo menos en este estudio no parecía que importante y la espiritualidad la espiritualidad ya no lo de la exclusividad sino la espiritualidad muy importante para pacientes los médicos no los enterábamos claro esto es un un sopapo importante y también un aliciente importante para saber dónde están las necesidades de la gente o dónde en este estudio pueden estar esas necesidades por tanto una buena muerte es un concepto poco universalizable pero con unos macros o con unas cosas bastante bastante homogéneas y desde luego lo que no es es un problema exclusivamente biofísico o sea morirse bien no es cuestión de médicos esa es un poco la conclusión claro entonces cómo hacemos para poder ofertar una buena muerte que es lo que estamos buscando bueno vamos a pensar en una persona una persona que conozcamos que tengamos en mente los que sois profesionales seguro que conocéis alguna de estas Josefas bajeros Josefa que tiene casi 80 años que tiene una insuficiencia de órgano avanzada la que queráis una insuficiencia cardíaca una insuficiencia pulmonar lo que queráis que no tiene posibilidad de tratamiento curativo y que cada vez el tratamiento específico el tratamiento dirigido a paliar sus síntomas cada vez tiene menor respuesta estamos en una persona que está encarando su fase final de vida en vuestro entorno donde os movéis donde trabajáis donde vivís pensáis que Josefa podrá morir bien en el entorno en el entorno que conocéis y más que eso ¿creéis que podrá vivir bien hasta el final? hacemos las tarjetas los que penséis que puede que es muy probable en vuestro entorno laboral en el entorno social que Josefa va a poder estar bien hasta el final levantad por favor la tarjeta verde y los que pensáis que no la roja entonces pero eso no bajéis las verdes no bajéis así vemos un poquito como se configura el espacio ojo pues yo soy muy malo así y tal además se me empañan las guajas con la mascarilla pero casi la mitad así más o menos la mitad bueno pues yo os voy a contar mi experiencia como profesional compartida con la mía nosotros vamos a conocer a Josefa por problemas físicos y para los problemas físicos somos muy buenos o sea tenemos una cantidad de recursos y le vamos a echar toda la formación a Josefa por ejemplo Josefa nos va a decir que no duerme entonces vamos a probar con pastillas vamos a hacer análisis quizá un electro quizá una placa porque a lo mejor por la noche respira peor si hace falta la ingresada y y claro quizá Josefa va a seguir sin dormir bien eso sí la podemos intoxicar pero a lo mejor sigue sin dormir bien porque Josefa además de sus problemas físicos tiene un montón más de ámbitos donde tiene problemas el ámbito psicológico social espiritual problemas prácticos preocupaciones de de que va a pasar cuando ya no esté porque porque Josefa que ahora la vemos aquí en la consulta si si un corcho pudiese ser un tabón de corcho pudiese ser un poco su escenario y tal pues Josefa a lo mejor aunque vive aquí en Zaramaga pues es de un pueblo de Cáceres que le gustaría volver a hablar del puente de diciembre pero pero es fácil que no pueda porque la casa no está muy preparada y aunque es Cáceres una zona alta y hace mucho frío porque Josefa ayudó y su marido tuvo demencia y ella a veces ve cosas raras o siente cosas raras y piensa que se está volviendo loca quizá no le ha explicado que es por la medicación que está tomando pero ella no le gustaría tener la gran enfermedad que tuvo su marido al que echa mucho de menos porque Josefa vive en Zaramaga en un pisito con su hija que su hija trabaja limpiando en 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 hospital por ejemplo pero claro para acompañarle al médico está perdiendo mucho del trabajo entonces tiene mucho miedo que la echen del trabajo porque porque no es fácil encontrar trabajo ahora en este ámbito porque antes Josefa bajaba al club social a ir de Zaramaga a jugar a cartas o al bingo pero pero ahora se siente muy torpe porque como descansa mal se le pasan los números del bingo está un poco hinchada por la enfermedad entonces tampoco quiere que le vean así porque antes los nietos que venían de vez en cuando a casa ahora los quiere ver pero le cansan terriblemente entonces no sabe como decirle a su hija que no le deje cuidar a los nietos porque ya necesita que los cuide para ir a trabajar pero ya le cansan soberanamente y ese cansancio le posee más insomnio y porque Josefa se va a su iglesia a la iglesia al grupo pastoral pero ya no le apetece ir y además está enfadada y cosas que no entienden como decía Eric Kassel los cuerpos duelen y las personas sufren entonces quizá estamos viendo a Josefa solo como un cuerpo y no nos estamos acercando a lo que Josefa necesita que es mucho más amplio más complejo y quizá porque es más amplio y más complejo también es más bello entonces llegamos a este punto ¿qué podemos hacer? ¿a qué nos dedicamos Naomi Carlos está por aquí? ¿no me ha ido a Carlos? Iñaki yo y mucha mucha otra gente gente que estoy viendo por aquí ¿qué es lo que podemos hacer? bueno tenemos la pedrada esta de los cuidados paliativos los cuidados paliativos digamos que en España no es especialidad todavía es uno de los pocos países europeos en los que no es especialidad y tiene una definición que es un poco larga y farragosa que es esta ¿no? es un enfoque que está orientado a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y de un sufrimiento por medio de la identificación temprana y impecable la opción de tratamiento o de dolor la definición como veis tiene unos puntos que son muy importantes se dirige a paciente y familia habla de enfermedades amenazantes para la vida pero no pone ningún plazo para ello sino simplemente enfermedades que amenazan el pronóstico vital de la persona y habla de tratar de forma impecable el dolor y otros problemas asociados a la enfermedad a todo eso que nos puede contar esta Josefa si la escuchamos digamos que los cuidados palativos pretenden aliviar el sufrimiento escuchar entender y cuidar a los pacientes hasta el final también decía a mí por ahí hasta el final y ahora para seguir avanzando y como creo que estoy aburriendo un poco vamos a seguir con las tarjetas pero vamos a hacer solo tarjetas y entre medio Iñaki y yo Nayomi o cualquiera podemos comentar lo que hablamos entonces si les parece bien si están totalmente de acuerdo con lo que yo voy a decir saca la tarjeta verde y si están totalmente en desacuerdo saca la tarjeta roja ¿qué les parece? fácil ¿no? como en el fútbol pero aquí no se va nadie que no quiera irse hasta ahora que pongan la tarjeta verde los que estén totalmente de acuerdo con lo que he dicho poquitos ah por favor roja vale no hacemos hasta todo de acuerdo con lo que yo digo para nada pero voy a dar a prueba para ver cómo irán las cosas vale entonces vamos a empezar a hacer preguntas y vamos viendo los cuidados prácticos son solo para personas que se están muriendo o con un pronóstico vital menor de 6 meses rojo rojo algún verde algún verde algún verde vale si fuesen la sala un poquito más pequeña estuviésemos os diría algún verde que no explique tal voy a escutar a ver si os vale esto a ver vais a adoptar los rojos cuando los cuidados prácticos empezaron a ser una ciencia una especialidad si que se puso el margen de los 6 meses que a lo mejor alguna compañera sobre todos los profesionales sanitarios lo hemos estudiado así pero era un dintel que era puramente económico en Estados Unidos hay unos tipos de seguro entonces para que tuvieses acceso a atención en domicilio tenías que afirmar o alguien tenía que afirmar que tu pronóstico vital era menor de 6 meses se puso eso como se podía haber puesto 8 o 4 pero realmente era una cosa puramente económica se te va a tratar con mi dique era una cosa y lo apropiamos lo asumimos sin significarlo y sin ver por qué era ahora nosotros en el equipo por ejemplo que trabajamos en el que Chadi y yo vemos a personas desde hace 3 4 años a veces 7 años ya habéis visto las gráficas de cómo era esto entonces digamos que el pronóstico temporal no es un límite o un indicador de cuándo hace falta cuidados paliativos ¿vale? los que habéis puesto verde ¿estáis conformes o no? podemos hablarlo pero esto es casi de definidad fijaros hace ya muchos años se definieron como dos transiciones ¿no? se ve quizá mejor en esta gráfica si esto fuese un enfoque de la trayectoria vital de una persona una persona que va a enfermar primero lo que más importante tiene es la prevención de cualquier cosa luego cuando aparece una enfermedad el enfoque curativo y cuando esa enfermedad tiene menos posibilidad de ser curada aparece con mayor fuerza el enfoque paliativo entonces sí que hay un momento que es a partir de aquí donde la enfermedad digamos que supera ya cualquier posibilidad de tratamiento con intención curativa o tratamiento específico y la persona está digamos en esa fase final digamos las gráficas que poníamos antes en la curva esa descendente ¿no? pero esto digamos que son una parte de la realidad porque si echamos la línea para atrás hay un momento en el que ya el abordaje digamos específico curativo pierde mucho peso y lo que necesita la persona es un abordaje dirigido a la paliación o ese abordaje a las necesidades digamos no tanto basadas en la enfermedad como en la persona claro ahí ya no son seis meses con esto que puede ser hasta hasta ocho diez años no hay una de esto porque son personas con un pronóstico vital vital limitado con necesidades de todo tipo donde la medida de la práctica va a ser progresiva y las decisiones se toman no por el escáner o por la biopsia o por o por cómo ha salido este último análisis si nos toman hablando con con la persona de 19 están las cosas y qué hacemos digamos que en lo que hemos visto antes serían esas situaciones que todavía no se está en la curva digamos más descendente pero que esas necesidades existen por tanto uno de los seis meses es ya antiguo otra cosa los equipos de cuidados creativos sólo se encargan de cuestiones médicas los que estéis a favor verde los que estéis en contra rojo vale pues hay menos verdes que antes a ver como hemos visto las necesidades de Josefa son tan amplias que si hiciésemos sólo el abordaje médico no llegaríamos a cumplir lo que ella necesita por tanto necesita de otra atención y por eso típicamente los cuidados prácticos son un trabajo en equipo acaba de herir Carla que es trabajadora social doctora de psicología a su lado está Nayomi que es enfermera nosotros somos médicos digamos que es que el equipo es esencial porque si no no vamos a llegar a todo lo que va a necesitar Josefa más cosas los cuidados prácticos se aplican al enfermo rojos en contra verdes azor bueno esta es más fácil porque ya he puesto la definición que el objetivo es el paciente y la familia entonces esta ya era un poco para que os animaseis a los que habíais fallado antes esta es curiosa un profesional bien formado con conciencia con experiencia vital él solo puede hacer unos muy buenos cuidados paliativos rojos en contra verdes a favor ah no puede perdón por eso no puede hacer buenos cuidados paliativos ahí aquí ya he metido la patalla al día del infierno depende hasta la gallera depende depende a ver una patilla un profesional solo es complicado que pueda hacer esto por 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 las características que hemos comentado en los temas que tenía Josefa los cuidados paliativos tienen más madres que padres y la madre de los cuidados paliativos modernos es Cecilia Sanders y ella claro trabajadora social enfermera médico y fisioterapeuta también bueno ella era un equipo en sí mismo pero personas así no hay tanto entonces nosotros que somos más limitados sobre todo en aquí bueno todos en general necesitamos de otros porque la potencia que tienen los cuidados paliativos gran parte diría es el trabajo en él el promover que haya cuidados paliativos de forma general es caro por lo que se tarda en conseguir en nuestro entorno que haya cuidados paliativos ¿qué os parece esto? verde a favor rojo en contra ¿os parece que es una cosa que es cara que es barata? vale esto es muy curioso porque yo a veces pongo el ejemplo de las placas solares las placas solares tienen un gasto pero luego ahorran entonces los cuidados paliativos no son baratos pero ahorran muchísimo dinero al sistema entonces quizá que él depende era bastante pero sí que es cierto que los estudios que hay en todos los ámbitos muestran como los cuidados paliativos pueden ahorrar mucho dinero al sistema porque se dejan de hacer pruebas que no son necesarias porque las estancias son mucho menores porque la terapia que usamos nosotros fundamentalmente es el tiempo la conversación y fármacos también pero que no son especialmente caros entonces esto ahorra mucho dinero al sistema lo que pasa es que sí que es cierto que necesita un gasto inicial para implementar esos equipos entonces tiene un precio pero luego ahorra muchísimo dinero los cuidados paliativos tienen como función erradicar por completo el sufrimiento del enfermo y de la familia ahí pensando un poquito ¿no? rojo que no verde que sí me sorprende me sorprende y bueno evidentemente yo hace unos años hubiese sacado la verde pero además agitándola con vehemencia no pretendemos tanto o sea sabemos que hay un sufrimiento al que no vamos a llegar y sabemos que somos una pequeña gota en un universo como es el de Josefa y su familia no podemos pretender tanto lo que tenemos que hacer es apartar lo que es Torba Josefa a mí me encanta esto que ideó el doctor Cruera que explica como probablemente sí que hay unas cosas que son nuestra responsabilidad que es lo rojo que es lo urgente las náuseas los vómitos el dolor la fatiga el estreñimiento los problemas sociales los problemas de acompañamiento y una vez que se elimina todo eso puede aparecer lo importante el sentido de mi vida lo que quiero decir a los que se quedan cómo quiero afrontar esto dónde quiero hacerlo las fuentes de placer el significado de todo esto digamos que nosotros si bien nuestra nuestra vocación es eliminar el sufrimiento y el hacerlo nos satisface enormemente y da sentido a nuestro trabajo y a nuestra función sabemos que somos una gota de agua en ese océano entonces tenemos que ser muy conscientes de que el sufrimiento y las trayectorias vitales la historia vital de cada persona ahí no llegamos bueno los cuidados prácticos usan medicamentos como la morfina que quitan dolor pero adelantan el fallecimiento del enfermo verde a favor rojo en contra para el botan a los gente hay más abstenciones o se nos cansa el brazo fijaros cuando yo empecé ya podéis bajar es roja cuando yo empecé todo esto había en España cierta morfinofobia la gente tenía mucho miedo quizá como en España hemos ido muy retrasados en gobiernos pariativos la morfina se ponía muy tarde entonces la gente asociaba decía si han puesto morfina poco queda yo trabajaba en San Juan de Dios en Patrona nosotros podríamos decir que no que lo que adelantaba la muerte era el aceite que ponía el cura porque aunque sí que era cierto antes sí que se había digamos que era el último sacramento era la extrema unción entonces se hacía tan extrema extrema que era ponerlo y a las horas ahora por ejemplo se ha cambiado mucho la morfina se ha visto que no ni los cuidados pero digo que no adelantan nada es más ha habido algún estudio que de una forma que tampoco es como para sentar cátedra pero ha visto como gente con un cáncer en concreto en el pulmón tratada con las quimios y las cosas habituales con inyección paliativa o tratada de forma conservadora con intención puramente paliativa han estado mejor mejor controlados sintomáticamente pero es que encima han vivido más bueno desde luego los cuidados paliativos no pretenden ni alargar ni acortar pero se sabe técnicamente que no acorta y para proporcionar cuidados paliativos no es necesario ser especialista en cuidados paliativos a ver tarjetas verde a favor rojo en contra depende pues sí depende depende a ver los cuidados paliativos digamos que en España no son especialidad pero sí que sabemos que un equipo de atención primaria un equipo de la residencia un equipo de un hospital medicina interna o onco es capaz de dar unos buenos cuidados paliativos digamos que la propuesta nuestra y la que generalmente se mueve en nuestros entornos es que para casos digamos de poca complejidad o una complejidad intermedia están los equipos básicos apoyados por equipos especialistas y digamos para casos muy complejos los equipos especialistas pero esto pasa con cualquier especialidad médica no todos los que son diabéticos los ve el doctrino pero cuando esa diabetes se complica y no sabes cómo tratar es bueno tener un compañero endocrino para decirle oye por favor que hago entonces esa es un poquito la función por tanto los cuidados paliativos deben poder ser proporcionados en cualquier nivel asistencial sobre todo los que atendemos a personas en estas fases pero es bueno que haya equipos específicos especializados para poder atender los casos más complejos y formar la investigación ahora una cosa que nos toca un poco de lleno en Euskadi tenemos una de las mejores unidades del estado y por tanto tenemos una muy buena red de cuidados paliativos a favor verde en contra rojo como esta frase tiene dos partes hay una parte que es verdad que según las mediciones tenemos una de las mejores sanidades del estado pero fijaros salió hace un tiempo este titular que teníamos la mejor sanidad pero cuando miramos qué es lo que se ha medido pues euros per cápita cuánto invierte el gobierno vasco en cada uno de los unos segundos por la salud cuántos médicos especialistas por habitante cuántas enfermeras de atención especializada cuántos quirófanos cuántas camas hospitalarias la lista de espera quirúrgica esto está muy bien pero a Josefa le vale muy poquito entonces tenemos una muy buena sanidad para sanos y para procesos agudos pero quizá no tan buena para crónicos de hecho hace un par de años la asociación española contra el cáncer sacó un ranking y situaba por recursos en cuidados paliativos al país vasco el número 14 de las 17 comunidades de Santa Orla entonces tenemos una muy buena red sanitaria pero cronicidad en cuidados paliativos no es tan buena la sedación podemos decir que en la fase final de los cuidados paliativos la sedación es una herramienta casi indispensable para garantizar un buen final ¿cuántos pensáis que sí? claro los que pensáis que no rojo luego hablará Iñaki más de este tema pero la sedación la usamos relativamente poco fijaros se calcula que más o menos dos de cada de cada diez el 20% la sedación la sedación la sedación es un buen instrumento que luego se explicará Iñaki pero no es algo que se use que no toda persona que va a fallecer va a necesitar una sedación no significa que se va a morir despierto sino que a veces la propia enfermedad y los tratamientos hacen que la persona esté apaciguada de la vida ¿vale? uno de los objetivos de los cuidados es que la persona fallece en su domicilio a favor verde rojo en contra bueno vamos a ir avanzando rápidamente a ver esto era molestandar antes pero como hemos visto antes esto está cambiando mucho y sí que el objetivo es que la persona esté donde quiera estar en el momento que sea hay personas que están durante todo el proceso de la enfermedad en su casa y en la última parte están en el hospital y otras personas que están mucho tiempo en el hospital y la última parte deciden irse a casa entonces cualquiera de esas cosas es válida bueno ¿qué os parece? un paciente una persona de los cuidados paliativos podría recibir quimioterapia hacer una resonancia un escáner los que pensáis que a ver como le he dicho la pregunta si un paciente está en cuidados paliativos ¿puede recibir estos tratamientos y estas terapias? ¿sí o no? sí hay gente que a veces dice claro es que si lo ponemos como cuidados paliativos y le pasa algo ya no le van a meter en el quirófano ya no le van a operar ya no le van a hacer una radiografía en los países más avanzados en cuidados paliativos se está intentando hacer un abordaje precoz el que las personas entonces pueden necesitar cualquiera de estas intervenciones pueden ser necesarias y nosotros trabajamos en entornos donde eso sucede y luego una pregunta importante los cuidados paliativos acaban con el fallecimiento del paciente no realmente los cuidados paliativos abordan una fase vital del que se queda casi el duelo y aquí tenemos a dos personas como Carlos Nayumi que son expertas en trabajar con ciudadanos en el duelo para normalizar para poder abordar juntos esa terapia y para acabar lo que es para acabar los cuidados paliativos son responsabilidades de las instituciones que os para rojo que no darme que sí bueno pues yo que me pliego todo el día reclamando las instituciones que mejoren los cuidados paliativos creo que podemos decir que ya es algo que tiene que volver un poquito a la ciudadanía tenemos que empezar a reclamarlo a organizarnos como sí que algunos lo hacéis aquí haciendo voluntariado acompañando a personas porque las instituciones nos tienen que ayudar pero tenemos que tomar el punto del protagonismo los ciudadanos porque lo que se está viendo en otros en otros entornos que si esto no es así las instituciones cambian cambian los partidos que las gobiernan cambian los presupuestos cambian con crisis y sólo los ciudadanos pueden hacerse cargo de verdad de las personas más frágeas vamos acabando y aquí con una cosa muy mental esto a veces lo oímos hay momentos en la enfermedad en el que la persona ya no es ella misma ¿qué os parece esto? ¿verdad? ¿verde? ¿mentira? ¿rojo? bueno la persona sigue ahí y esto es muy importante porque a veces personas muy frágiles muy 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 deterioradas a veces se produce un poco un desapego de la familia o de los profesionales como casi se habla de él en tercera persona o con él delante pero sin incluirle una de las cosas más bonitas que hemos aprendido en estos años es saber que la persona está ahí que está hasta el final que igual que en un bebé recién nacido podemos intuir en él lo que va a ser en el futuro lo que sea pero hay un montón de potencialidades en una persona que está en su fase final lo que podemos ver en ella es todo lo que ha sido todo lo que ha peleado con sus ilusiones y eso permanece ¿no? y voy a poner a ver si se puede ver esto porque me parece un ejemplo precioso una señora en una demencia en una residencia precioso precioso y Gracias por ver el video 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 Y eso son los cuidados palestinos Este es el mejor resumen De lo que son los cuidados palestinos ¿Qué os acabo aquí? ¿Alguna pregunta queréis hacer de este truco? Que se ha hecho un poco largo quizás Verde los que piensen que se ha hecho largo Y rojo los que no Bueno, muchas gracias Al equipo de... Bueno, nos hemos acabado, eh Que todavía queda mucho Ya, quería hacer una pregunta ¿Existen derechos específicos para el enfermo terminal? Nosotros en agosto Si nos ponía una hermana en casa Venimos los pedidos paliativos Y no nos llegaron Sufrió... Bueno, no lo podéis imaginar La última noche fue Que aún la tengo en la cabeza Hay unos derechos O sea, lo podíamos haber exigido No sé, yo me he quedado con esa herida Gracias Gracias a usted Cualquier ciudadano Tiene derecho a la atención Lo mejor posible Y puede entrar los cuidados paliativos Un problema técnico que hay en España Que no sé de especialidad No es fácil poder exigirlo Que si usted se rompe la pierna Mejor dicho Si usted tiene un golpe en la pierna Va a su médico de familia Y él puede decidir Que él sabe tratarlo Y en una bacteria Como no, por ejemplo Que sea así Si a partir de una fractura Tiene que ir a un traumatólogo En cuidados paliativos Como no existe la figura del traumatólogo El médico de familia O el médico de la residencia O el médico Le pueden decidir Que ya está recibiendo Esos cuidados paliativos Pues por supuesto Que tiene derecho A una buena atención Bueno Sí que Todo ciudadano Tiene derecho A recibir cuidados paliativos Y hay un marco legal Que lo regula En Euskadi Tenemos la ley 8 de julio de 2016 Que dice Que tenemos derecho A recibir cuidados paliativos A ser atendidos En una habitación individual En el final de la vida Cuando es en un ámbito hospitalario Otra cosa es que Ese marco legal Que está muy bien En la práctica Es un poco Un brindis al sol Luego no hay Nada Que lleve a cabo Ese derecho Del ciudadano ¿Dónde reclaman ese derecho? Claro Porque Se puede perder Un poco La nerviosa De Bueno El médico de primaria O la enfermera De la residencia O el traumatólogo O el neumólogo Han Intentado dar Unos cuidados De calidad En el final de la vida Entonces El concepto ese De sufrimiento De la familia Si no era el caso conjunto Pero Hay sufrimientos Que vivimos Como familiares Que creemos Que se podrían haber evitado Entonces Por responder brevemente ¿Tenemos derecho? Sí Hay un marco legal Sí Incluso Tenemos una ley Que lo dice De hace 5 años ¿Cómo se ejerce ese derecho? Ahí es el problema Es un poco Porque es una ley Que no ha tenido luego Un recorrido posterior Por así decir Bueno Continúo un poquito Con la charla de Alberto Creíamos que En una charla de este tipo Es importante Aclarar algunos conceptos Relacionados Que me quedan de la vida Como decía Yo soy el presidente Del comité de ética De la Oceana Y la mayoría De los conflictos Morales Éticos Que nos trasladan Los pacientes Y los profesionales Están relacionados Con los conceptos Y sobre todo Con la comunicación Entre los intervinientes En el proceso asistencial ¿No? En el hospital En la residencia Entonces bueno Vamos a aclarar Uno de los conceptos Que creo que no lo he puesto Que a raíz del vídeo Con ese vídeo precioso De esta mujer Bailarina Que es bailarina Aunque tengo la demencia Su identidad Es como se llame Pero es bailarina Y de la familia Es el concepto De dignidad La dignidad Es muy difícil De definir Y no existe dignidad Si no la reconocemos Desde fuera Esta mujer No tendrá dignidad Si los que le cuidamos O los que le cuidan De la residencia Desde fuera No consideran Que es una persona digna Que tiene identidad Que tiene una biografía Que tiene una trayectoria Por lo tanto La dignidad No es un concepto Intrínseco Para la persona Es un concepto Más exterior O sea Un concepto Que debe ser reconocido Por los del entorno ¿Me explico? Entonces esto es muy importante Para las personas Como decía antes Alberto Personas invisibles Por enfermedades Bueno Que son un poco Complicadas de atender De personas Que no son Brillantes O referentes A nivel social Reconocer la dignidad Y prestigiar el cuidado De esas personas En el final de la vida Durante una trayectoria En el final de la vida Es algo que Bueno Es lo que queremos Lo que nos gusta hacer Y en eso trabajamos ¿No? Como decía yo Soy médico Especialista en cuidados intensivos Y desde hace Casi cuatro años Tengo el gusto El placer De trabajar En cuidados paliativos Porque siempre me ha gustado ¿No? No es incompatible Y también Como decíamos Ha salido mayoría De que nos gustaría Fallecer en el domicilio Pero se puede morir bien En cualquier sitio Se puede morir muy bien Con dignidad reconocida Con reconocimiento De mi identidad Con acompañamiento También en una UCI Por ejemplo Depende del entorno De la calidad De la atención profesional De lo que necesite Esa persona Para morir Bueno Entonces Vamos a Hablar de algunos conceptos Como decía En aspectos De final de vida Como hay muchos Intervinientes Y es algo muy sensible Que como decía Esta persona Que ha hecho la pregunta Nos deja a veces Estas experiencias Nos deja Buenos recuerdos Pero también Malos recuerdos De sufrimiento O de aislamiento O de atención tardía Claro Hay conflictos Porque intervenimos La familia Los pacientes La institución Pública o privada Los médicos Las enfermas auxiliares Todos los que están En el ámbito de actuación Tienen su vivencia Tienen sus valores Y entonces Esto puede generar Algunos conflictos Aclarando unos términos Que esto Esto es como Culturilla ¿Qué significa Rechazo de tratamiento? Todas las personas Tenemos derecho A ser informados De un tratamiento Sea una quimioterapia Una prótesis de cadena Por un marato a la cadena Un tratamiento antibiótico Un ingreso en un hospital Tenemos derecho Esto se reconoce En la ley De 2002 De autonomía del paciente O sea Ya han pasado 18 años Y es una ley Muy progresista En el año 2002 Y lo sigue siendo Porque reconoce Muchos derechos Del paciente Tenemos derecho A ser informados Y con esa información Que me da Para la Prótesis de cadena O para la quimioterapia O para la operación Tal o cual Después de recibir Esa información Yo entiendo la información Pregunto Comparto con la gente De mi familia Con los que quiero Y expreso una decisión Me opero Perfecto Lo que ha dicho usted Pues me viene bien Y creo que Oh Vale Iniciaremos la quimioterapia El martes que viene Pero también tengo derecho A rechazar Porque a lo mejor Poniendo en la balanza Personalmente No me compensa Cuando hay tratamientos Que son un poco dudosos Que pueden tener Ciertos efectos secundarios A lo mejor prefiero No aceptarse el tratamiento Todo dentro de una relación Asistencial normal Por ejemplo Se suele decir Un ejemplo un poquito tonto Pero un poco simple Si es una persona Con un cáncer de laringe Habría más o menos Dos opciones Hacer una cirugía Que quita por la laringe Esta persona puede vivir Diez, doce años más Diez, doce años más Pero va a quedar sin habla Podrá hablar con un sistema De defonación Tal que no va a poder hablar No va a poder cantar Pero va a vivir Diez, doce, quince años La otra acción Es no operar Va a conservar la voz Pero Bueno Tendremos un tratamiento Quimioterápico Pero sin cirugía Y esa persona Probablemente Viva menos tiempo Siete, seis años Cinco años ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? Depende Depende de la persona Depende del paciente Si yo soy cantante Yo mando fatal Pero si yo soy cantante O fuera cantante Me importaría mucho O si soy una persona Muy habladora Me gustaría Mantener mi voz O si tengo un ejemplo De una vivencia De un tío mío Que no tenía voz Y sufría mucho Esto me iba a condicionar Mi decisión Las dos decisiones Son respetables No es obligatorio Vivir quince años más O no es obligatorio Acertar lo que voy a proponer El médico Muchas veces Los pacientes Nos dicen ¿Usted qué haría con su madre? Si fuera su madre O su padre ¿Qué haría? Bueno, nosotros Ahora Los médicos Enfermeras Se nos llaman Asesores Asesores de salud No somos asesores espirituales Somos asesores de salud Yo haría esto Pero lo bueno Es lo que respeten Los valores Y preferencias del paciente ¿Sí? Entonces Rechazo de tratamiento Es la posibilidad De que yo Acepte O rechace un tratamiento Que me propone Un equipo sanitario ¿Sí? Vamos a otro concepto Ese rechazo Limitación de tratamientos Que en algunos ambientes Se llaman Adecuación del tratamiento Esto ya Más que el paciente Decide si acepta o rechaza Es más De una decisión Del equipo sanitario Por ejemplo Una persona Que tiene una enfermedad Hematológica Una winzoma O un biloma Que tiene unos tratamientos Y necesita Una transfusión De sangre Pues cada mes Esto hay Muchos pacientes así ¿No? Pero ese tratamiento Cada vez Es menos efectivo El beneficio De la transfusión Hace seis años Era Le duraba seis meses Luego menos Y ahora Hacemos cada mes Pero es que ya No está haciendo efecto Entonces Nosotros Consideramos ese tratamiento Ya Que no es efectivo Lo que llamamos La futilidad Que ya no beneficia Al paciente Y además Le genera Cierta Incomodidad De venir al hospital Que esté cuatro horas Estás allá Vive en un pueblo Hay que venir Si vemos que ya no es efectivo Que es más perjudicial Que beneficioso Lo lógico es Tras un proceso De deliberación En el equipo Es decir No vamos a transfundir más Pero es una decisión Es una propuesta Que el paciente Y la familia Tienen que conocer Tienen que ser informados Y Tienen que aceptar Si a ese paciente Como nos pasa muchas veces Le cuesta Es que Es que Me transfunden Desde hace seis años Y ahora Dejar esto Me cuesta Pues lo mantenemos Un poco de tiempo Hasta que El paciente Y la familia Lo entienda Y es verdad Que cuando tenemos Una relación de confianza Un vínculo Con el paciente Y la familia Generada por Una buena atención Estas decisiones Son fáciles de entender Pero esto es Una decisión Del equipo sanitario Que el paciente Y la familia Tiene que Comprender Y aceptar Cuando hay Dicita discrepacias Pues bueno Mantenemos un poco El tratamiento Hasta que Llevemos a un acuerdo Que no suele ser fácil Pero esto es Rechaza Rechaza al paciente Y limitación Es el equipo sanitario El que lo propone ¿Vale? Ostinación terapéutica O encarnizamiento Terapéutico Que se llamaba antes O se sigue llamando Es cuando Nos empeñamos En que el paciente Siga viviendo Y siga viviendo Y siga viviendo A costa De mucho sufrimiento Sabiendo además Que esa Quimioterapia Quarta operación No va a conseguir Buenos resultados Y hay personas Todavía Y profesionales Que están empeñados En continuar Haciendo cosas Esto es algo Que cuando trabajamos En equipo Se discute mucho Y afortunadamente Como tenemos en cuenta La consecuencia De esa actuación Cirugía Quimioterapia Lo que sea Sobre el paciente Pues nos ponemos De acuerdo Y decir Bueno Vamos a parar Hay que ser sensibles A parar Para dar un buen Final de la vida Y poder acompañar Es un término Que los americanos Le llaman Bueno Allow to die O sea Permitir morir Por ejemplo Yo que trabajo En cuidados intensivos Hoy en día Tenemos muchos aparatos Mucha medicación Para mantener Al paciente con vida ¿No? Un paciente Que una paracardíaca Un paciente Que Pero Tener Tener diálisis Tener ventilación mecánica Tener Reanimación Paraculmonar Está muy bien Para mantener Con vida Las personas Que tienen Un proceso Audo O que puede mejorar La neumonía grave COVID o no COVID O una peritonitis Pero cuando El proceso De una enfermedad Está avanzando Y surgen Esas complicaciones graves No tiene mucho sentido Alargar por alargar Sería Inhumano Y moralmente Muy Bueno Pues Poco hace Infectable El hecho De mantener Por mantener Esas personas Decía que En el entorno De cuidados intensivos No en España A nivel mundial El 80% De la gente Que fallece En UCI Es porque Lo hemos intentado Pero después Pero después De ver Que no funciona De que no mejora Ostinarnos En mantener Un tratamiento Que no va a lograr Nada Sería hacer mal Al paciente Sería hacer mal A la familia Que está esperando Por lo tanto Entre el equipo La familia Si no es el paciente Acordamos Para Dar Muy buenos Cuidados paliativos Y atender al paciente En la propia UCI En el hospital En el casa O donde sea ¿Vale? Entonces Ese concepto De encarnizamiento Un poco Lo abandonamos Sedación paliativa Lo comento Muy para Alberto Es otro concepto Que a veces Se asocia Con el final De la vida ¿No? Porque a veces A un tío Vio A un vecino Le sedaron Y se murió Y parece que El morirse bien Va a suceder A una sedación Con el equipo De paliativos O el médico De familia O el internista En el hospital Entonces La sedación Como decía Alberto Se utiliza pocas veces Pero cuando se utiliza Es porque Tenemos que poner Fármacos En dosis apropiadas Generalmente De forma continua A través De un catéter Debajo de la piel O en la vena Para que A un paciente Que no podemos Controlar los síntomas De fatiga De inquietud O de dolor Con los farmacos habituales Es necesario Pasar a esta fase Para controlar Esos síntomas Y aliviar el sufrimiento ¿Vale? Entonces Es verdad Que cuando ponemos La sedación En final de vida Pues bueno Una persona Puede estar Con esa medicación Dos, tres días Por aislamiento ¿No? Hay personas Que necesitan Ocho días Pero estamos Acompañando Estamos aliviando Y no estamos Acortando la vida Estamos acompañando A aliviar el sufrimiento Porque hoy en día No hay Por así decir Una muerte natural Una muerte ¿No? Libre O sea Fuera de asistencia No solo De los fármacos Sino El acompañamiento De la familia De los voluntarios La música Todo aquello que haga Que esa persona Esté aliviada En la fase final ¿Vale? Entonces la sedación La utilizamos En esos términos Bueno Otros Dos aspectos Y ahora Como los tenemos Más en boga En materia Para aclarar ¿No? La eutanasia Es un crecimiento Que en la medición Del paciente Provoca su fallecimiento Cuando tiene una enfermedad Con un sufrimiento Intolerable Eso está Reunido por ley Desde Se aprobó en marzo Como saben Se aprobó en junio Pero es una Que dicen Del paciente Para que Que tenga ayuda médica Para provocar su fallecimiento ¿Vale? Entonces Si que hay ejemplos Que hemos conocido A nivel de calle Que algunos Más o menos Los conocemos más Digo a nivel de prensa Además Pero vamos a comentar Un caso Fue La inmaculada Echeverría La señora La fila endonosti Que luego vivió En Zaragoza En Granada Con una enfermedad Neuromuscular Que fue el progresando Y que Apenas se podía mover No podía respirar Moveren los músculos Y necesitó Una traqueotomía Un agujero La traquea Conectada a un respirador Para poder seguir viviendo Y así vivía ¿No? Los últimos Años de vida Conectada a un respirador Podía mover las manos Le gustaba mucho Leer Y esa persona Fue progresando Y ya apenas Podía moverse Solo podía casi Parpadear Y ella solicitó Que se le retirase Ese respirador Porque ya no podía seguir Viviendo así Porque vivía así No es que Me lo tenían que contar Sino Yo ya vivo así Y creo que no me merece La pena vivir así Este era su argumento Entonces Esto fue De hace unos años Lo ocurrió en Granada Y fue Polémico Porque nos Filló Sin haber hablado De estos temas Podíamos utilizar Las tarjetas ¿No? ¿Quién piensa Que esto es El hecho de Bueno Si retiramos El respirador Seguramente Como así ocurrió Inmaculada Lleva a fallecer Lo había pedido Esto es Eutanasia Verde o rojo Verde Si es eutanasia Rojo no Verde pero casi todo rojo ¿Quién dice Que es limitación De tratamiento Verde limitación Rojo no es limitación Vale ¿Quién dice Que es rechazo De tratamiento Verde de rechazo Vale Bien Bueno Me he explicado bien ¿No? Porque Esto es un rechazo De tratamiento Alguno dirá Claro Si rechazo De tratamiento Pero se muere Porque se quita respirador Es lo mismo Que a una persona Que a lo mejor Habrá alguna aquí Que ayer O hace una semana Ha ido a la consulta De oncología Por un cáncer Le han propuesto Una quimioterapia Ha valorado Se lo ha pensado Una semana Con una mujer Con una familia Y decide No voy a darme La quimioterapia Porque prefiero Concibir Va menos Es un rechazo De tratamiento La consecuencia No está en unidad Como en el caso De inmaculada Porque ella falleció Cuando se retiró El respirador Falleció Pocos minutos después Pero es un rechazo Pero es un rechazo O por ejemplo Personas que van Se tienen que realizar Van tres días a la semana Al hospital A realizarse Si no hubiera Diálisis O hace 200 años O en Nigeria Esa persona Que aquí va A Chagurichu Todas las mañanas De los lunes Mércoles y vernos O martes O en Nigeria O hace 200 años Ya habría caído Gracias a una máquina Que realiza la sangre Se mantiene con vida Pero es una vida Que a él O a ella Le merece la pena Seguir viviendo Y hay personas Que dicen Ya no puedo más Ya no puedo más Y prefiero Dejar de De venir a lunes Porque prefiero ya Terminar Un aula con la familia Damos tiempo A la despedida Y demás Vale Entonces eso sería Un rechazo Total Y luego hay otras Opciones Decía El fallecer En la UCI Que se puede fallecer bien El caso de aquel Matrimonio Que le dio Una medicación Una sustancia Para beber O el caso De Ramón San Pedro Por ir un poquito Más deprisa Para que veáis debate El caso de Ramón San Pedro Es un suicidio Asistido Que la ley En España Regula el suicidio Médicamente asistido Pero es un suicidio Asistido Porque no hubo Ninguna intervención médica Una amiga Como saben Pues le proporciona Una medicación Que el tomó Eso es un suicidio Asistido Por aclarar los temas Y Es verdad Que para tomar Estas decisiones Las personas Tenemos que ser Capaces Competentes Entender la información Pensar Represionar Hablar con nuestro entorno Y emitir una decisión Entonces Esto es muy importante Que pensemos Porque hay otro concepto Que es el de Voluntades anticipadas Que también queremos compartir Que es muy importante Lo que se llama O se conoce como El testamento vital De hecho mañana La titula de la ponencia Es testamento vital ¿Cuántas personas De aquí Tenemos realizado Un documento De voluntades Anticipadas Anticipadas Y eso para aclarar El testamento vital Como se llamaba En la ley Habla de instrucciones Previas O en la ley En busca de voluntades anticipadas Es un documento Un papel Un papel Que es muy importante Porque refleja Muchas cosas Como ahora veremos Pero Y esto es Antes de que hubiera una ley Se hablaba del testamento vital Y ahora se habla En general De un término Mucho más amplio Porque lo importante No es el papel Lo importante es La reflexión Que hacemos nosotros Por ejemplo Después de estar hoy aquí O hablando O luego tomando un café O después de ver una película O leer un libro O leer una noticia Reflexionar ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Mis preferencias? Que al final es Ordenar mis valores ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué me importa en la vida? ¿Cómo me gustaría Como hemos hablado antes Morir? Acompañado Sin dolor Con asistencia espiritual Con todas las cosas Que hemos dicho antes Esto es importante para mí Entonces Lo quiero decir Por si algún día Tengo una demencia Por ejemplo O un accidente Y me quedo en coma Y no puedo participar En la toma de decisiones No puedo participar En una aceptación No rechazo Quiero que la jefe de mi entorno Sepa Lo que es importante para mí Y que esto se tenga en cuenta Entonces Pienso Lo comparto Incluso escribo un documento Que es el documento De voluntades anticipadas Se registra Y lo bueno de registrarlo Es que todos los médicos Y enfermeras Cuando abren la historia clínica Pueden ver que Alberto O Eñaki Tienen registrado Un documento De voluntades anticipadas Y eso es bueno Y además No solo vale para aquí Para ustedes Sino vale para Para todo el territorio Si estamos de vacaciones En Benidorm Pues el médico De ahí ya lo puede ver Entonces Lo del papel Es una herramienta Lo del documento Pero lo importante Es todo lo previo Esa reflexión Que promueve La autonomía Del paciente Porque a veces Cuando tenemos Que tomar decisiones Y el paciente Ya no es competente No puede participar A lo mejor Qué pena Que no hablamos Con felices antes Qué pena Que no La familia Está nerviosa Entonces Como dice La profesora Begoña Román En Barcelona Es muy importante Que la enfermedad Nos pille pensados Que la enfermedad Nos pille pensados Es Vamos a disfrutar De la vida Pero vamos a pensar Un poco En que cuando las cosas Vayan un poquito peor Cuando mi enfermedad O mi vida avance Pensar un poco En el final De forma natural Contarlo A mi familia A la gente que me quiere Para decir Mira Como he cuidado De mi madre Que tiene demencia O tuvo demencia O cuido de mi tío O mi pareja Esto me gustaría Que se hiciera En el final de mi vida Lo que hemos hablado antes En el lugar Me gustaría Más en casa Me preocupa Tener dolor Gente mayor Que dice Me importa mucho No sentirme Una carga No quiero que mis hijas Dejen de trabajar Para cuidarme Por ejemplo Esto yo lo expreso Luego mis hijas Le dan Ahí tal Te vamos a cuidar Tu tranquilidad Pero yo Ese sentimiento Me tienes que respetar De no ser una No querer ser una carga Y hay gente que dice No me importa Tener una residencia Porque no quiero ser una carga Entonces El resumen De la planificación Compartida De la atención De este proceso De reflexión Es Pues eso Reflexionar Fomentar conversaciones En casa Hacerlo con mi trabajadora social En la residencia Con el auxiliar Con el médico Para conocer Cómo es esa persona Esa biografía De esa persona Antes de que pierda Esa capacidad Es decir Identificar preferencias Vea si hay algún tratamiento Que prefiera rechazar Y una parte Muy importante Es Nombrar Representantes Si esto se va a tener en cuenta Cuando yo no pueda decidir Por ley Si yo no he dicho nada Me representará La familia cercana Pero yo En un proceso De planificación Puedo elegir Le puedo decir a Alberto Que confío en él Que sea Mi representante Cuando yo tenga una demencia Como me conoce Sabe lo que opino No quiere decir que opine como yo Pero yo confío En que va a ser Muy buena voz O va a ser mi voz Cuando yo no pueda hablar ¿Entendido? Eso es el representante Entonces Se puede nombrar Uno o dos Normalmente en el país vasco Solimos nombrar Una o dos personas Generantes de la familia Por nuestra forma de vivir Y esto es muy importante Nombrar y hablar No solo nombrar Y que firme un papelito Sino hablar De lo que es importante Esto Lo comentamos En la historia de la clínica Hacemos un documento ¿Cómo se puede hacer el documento? Varias formas ¿No? Tres formas Pero sobre todo Con la gente que me cuida O sea Se lo comento a mi médico A mi enfermera Si estoy en una residencia A mi auxiliar Gente que tiene formación Que me va a ayudar A hacer la reflexión A hacer el documento Si ahora como en atención primaria Tiene mucho trabajo Y con esto del COVID Hay otra Otra fórmula Que es De citar en el registro De voluntades anticipadas Y hay personas formadas Para atenderme Estupendamente Y hacer conmigo Un documento En base a mis prevencias Y una tercera vía Es ir al notario No la aconsejo No por nada Sino porque Un notario de enfermedades No sabe mucho Entonces Recomendamos sobre todo Con la gente que me cuida También con los funcionarios Del registro Pidiendo cita Y sobre todo Queremos Este proyecto Que coordinamos En los aquí Es fomentar Que se haga con mi médico Y con mi enfermera Porque es las personas Que me van a seguir Yo hago un documento ahora Pero lo puedo modificar Cuando quiera Si tengo una enfermedad Podré añadir alguna cosa A que sea un proceso Evolutivo ¿Vale? Entonces Esto por supuesto Lo tengo que dar a conocer A mi entorno Y revaluarlo Cada cierto tiempo ¿No? Y en resumen Es esto Lo primero Es valores y pertenencias ¿Quién me puede ayudar A hacer esto? Cualquier persona Con formación Planteamos luego Escenarios de enfermedad Bueno Si las cosas van mal ¿Dónde te gusta ir a estar? ¿Te gusta ir a ser Delante de órganos? ¿Qué es lo que más te importa? El dolor Hablamos de la sedación O sea Un poco Hablar de la importancia Para esa persona ¿No? Y luego Con ese asesoramiento profesional Con los profesionales sanitarios Sobre todo O con los funcionarios Del registro Pues hacer un documento Que luego quiera constancia Y que lo vamos a ver En la historia ¿Vale? ¿Alguna Alguna preguntita Sobre estos conceptos Hemos repasado? Por resumir Bueno Conceptos de dignidad Inicialmente Rechazo Limitación Ostinación terapéutica Eutanasia Y suicidio asistido Y ahora El tema de voluntades anticipadas Como se llaman popularmente Que prefiero llamar Voluntades anticipadas Que es como se llaman Un testamento vital Y por acá Hay una pregunta Buenas tardes Alberto Eñaki Muchas gracias Por esta charla A raíz de estos dos últimos términos Que bueno Alberto ha hablado antes más También de la sedación Pero al mencionar ahora La eutanasia Y la sedación Os quería hacer una pregunta ¿No es muy sutil La línea divisoria Entre la eutanasia Y la adecuación De los cuidados La sedación Lo pregunto Porque yo creo Que sí Que la línea es tan fina Que nos podemos Tener a distinguirla Y equivocar Nosotros mismos Y equivocar a otras personas Jota Un montón de preguntas Porque sí Que suele ser Una duda Bastante frecuente La línea es tan fina Como queramos Conceptualmente Pero Si pones tu objetivo O sea Tu mirar En cuál es el objetivo Es muy claro La eutanasia El objetivo Es acabar con la vida Entendiendo así Que acabas con el sufrimiento En la sedación El objetivo Es el sufrimiento De hecho Se inicia una sedación Cuando no puedes Paliar ese sufrimiento Sin bajar el nivel De conciencia Porque si pudieras hacerlo Sin bajar el nivel De conciencia Lo harías Lo que pasa es que Cuando la persona Para que esté despierta Tiene que estar sufriendo Y pasando mal Pues Intentamos Que no esté así Entonces El objetivo Es evidentemente La pacibilidad Del sufrimiento Por tanto La medicación Que se pone Las dosis Cómo se monitoriza eso Está orientado Al sufrimiento Digamos que La eutanasia El objetivo Es otro Entonces El objetivo Es acabar con la vida Entonces El éxito O fracaso Están en un sitio Muy distinto Entonces Eso es lo que Más lo diferencia Las medicaciones También son distintas Y las situaciones También son distintas La sedación La indican Los profesionales Es el equipo Que como son conceptos Meza relacionados Con la mentalidad De la vida Pueden parecer En la teoría Un poco cercanos En la práctica Desde luego no En la práctica La indicación La indicación De sedación Es una indicación Del bienhacer médico Y es propuesta El objetivo sanitario Y la eutanasia Es una solicitud Del paciente ciudadano Que sufre Con un derecho Reconocido Este año En relación A lo que ha preguntado Laura Yo tengo Una inquietud Que a ver si conseguís Dar una respuesta En el tema De la sedación Cuando a la persona Se le va a sedar Y ya sabemos Que no se va a despertar Y la persona Antes de sedarla Tiene lucidez Esa persona O sea El sentido común Por un lado Me dice Que no hay que decirle Que se le va a sedar Pero Desde el punto de vista No sé De nominarlo Es justo A la persona Que se le va a sedar No decirle Que se le va a sedar Bueno Nosotros no hemos dicho Que no hay que decirle La sedación Es un tratamiento Ya Lo que es que Pues sabes Porque Yo a mí misma Me digo A ver Ana O sea No le vas a decir No te voy a sedar Y no vas a despertar A más Porque no estás Diciéndole nada A la enferma Que le vaya Que le vaya a favorecer Entonces es como Perdona Es como una persona La única cosa Ahí Porque lo he vivido Y es No A ver Es un tratamiento Por lo tanto Lo normal Es comentarlo Con el paciente Es verdad Que a veces Lo podemos hacer Y a veces No lo podemos hacer Por la situación Clínica del paciente Desde luego Siempre Si no podemos Informar al paciente Informamos a la familia Con su autorización Tácita O sea Que comprendan Por qué vamos a hacer Pero al paciente Claro Si podemos Claro Que hay que explicarlo Y a veces Lo explicamos No en ese momento final Sino previamente Igual en el ingreso hospitalario Previo Felisa Esto Josefa Esto no va bien Tal Si tienes esta pativa Esta esnea Con esta medicación Y Es que yo no quiero sufrir Tranquila Que si llegado el momento Necesitas Pondremos una sección Que es los mismos parágrafos Que estás teniendo ahora Puntualmente 4 horas La pondremos De forma continua Si lo contamos Cuando hablamos De voluntades anticipadas Explicamos Que es la sección paliativa Dicen Que es un derecho El paciente Sino formado Y es una obligación De buena práctica Pero es verdad Que hay circunstancias Que no lo permiten Y a veces La familia Dice No le diga nada Porque le va a hacer mal No solo en ese momento Sino a lo mejor 3 años antes Nos dicen las hijas No le diga nada A Jacinto Que tiene cáncer Porque se va bien Avala Claro Como familiar No queremos Que una persona Se entristezca Porque se va a un próstigo Pero el paciente Tiene derecho a saber Esto lo que solemos hacer Es Quiere usted saber Quiere usted que le cuente El resultado De lo que estamos haciendo De las pruebas Si es bueno O si es malo Y ahora Mucha gente Le merece Cuénteme Y otros dirán Decir Que no me lo digas Y lo digas Pero no es decirle A toda costa Sino preguntarle Si tiene sal Y la sedación Lo mismo Tenemos que compartirlo Pero seguramente No somos un médico Que hemos aterrizado Ese día Mira No, no Lo bueno es que Si hacemos unos estudios Esperativos Integrados En todo el proceso Ya estamos haciendo Vínculo con el paciente Y con la familia Y ya saben Que llegado un momento Se utilizará este recurso Para liberar el sufrimiento Y hablábamos de La atención espiritual Es muy importante El sentido de la vida De cerrar cosas Y hay pacientes Que Tenemos indicada Hace poquito Una persona Estaba Indicada la sedación De Dejarme los días Que viene mi hija Que viene en Salamanca Y viene mañana Claro Es que le damos La oportunidad De esperar Y de cerrar cosas Que tiene pendientes Entonces Por eso es muy importante Que el paciente Conozca Si quiere conocer Y participe Esto es una obligación nuestra Como profesional Ana Yo creo que la clave Es esa continuidad Entonces A mí que le ha tocado Varias veces Y hacerlo en casa Si Tres meses antes Cuando he estado con Josefa Que tiene problemas respiratorios Y le preguntas ¿Qué médicos tienes? Pues ahogar Mira Josefa Un compromiso que tenemos Es que si viéramos Que no te podemos Quitar la fatiga Haríamos que estuvieses dormida Para que ¿Qué tal? Ah perfecto Perfecto Entonces cuando llega ese momento Es duro para ella Es duro para nosotros Pero decirle Josefa ¿Prefería estar más dormida? Sí por favor Y ya sabemos De qué estamos hablando todos Entonces Decía Foucault Que la verdad Es como el sol Que no se puede mirar Constantemente De frente Pero En algún momento Hay que abordarlo Entonces En esa continuidad En esa amabilidad Respetuosa Tampoco es Un cuestión de Herir con las palabras Y con el mensaje Es un arte Es una cosa preciosa Buenas tardes Y gracias a los dos La pregunta también Es para los dos El planteamiento sería Cómo abordar El dolor O el tratamiento Del dolor Por parte de una persona Que acompaña Que te quiera acompañar Que te quiera ayudar En estos momentos Tan decisivos De Bueno De un proceso De cuidados paliativos El dolor físico O como decía El Cáser Estamos muy poco Estamos en la En la civilización Del hacer Hacer cosas Y el hecho de acompañar Lo que hacéis Muchas y muchos de vosotros Solo acompañar Incluso desde la frustración De decir Pues hasta aquí puedo Puedo ayudarte Eso es fundamental Para la persona Alguien que te escuche Yo siempre tengo la imagen De un niño Que se cae en un parque Y va corriendo A donde su madre Y se levanta el pantalón Para que le vea Solo quiere que le vea Porque solo quiere Exponer su dolor Y que su madre le consule Eso a veces Es más que suficiente Entonces A nivel digamos De acompañamiento La labor que se hace La labor que se hace Desde esa función De voluntariado Es preciosa Y es A donde los profesionales sanitarios No vamos a llegar nunca Entonces Acompañar Estar Hay veces que estar En una habitación En una casa En un hospital Con una persona Y solo estar Que le damos un poco valor Pero tiene un valor precioso Que si vemos nuestras historias previas Y los pueblos todavía Y tal La gente va a estar Es estar Acompañar Sin medida De hacer nada Tenemos la mentalidad De hacer muchas cosas Y a veces Acompañar Es suficiente Bueno Más que suficiente Bueno Yo únicamente Bueno Era una reflexión A todo esto Que se está hablando Que a mí me parece Al final Muy importante Que uno sea Al final Responsable Y protagonista De su propia vida Y su propia muerte Y por ejemplo En documentos De voluntades anticipadas Creo que Responsabilidad En general De la sociedad Que poco a poco Porque Cuando llega El final Que eso No O sea Todo el mundo Que de o temprano Pasamos Creo que facilita mucho Todo este proceso Que socialmente Creo que Bueno Ya que Es cada vez menos Un tabú Pero yo creo Que es parte De la responsabilidad Como que soy Sí Desde luego El documento De voluntades anticipadas Es de mucha ayuda Para tomar decisiones Y es de mucha ayuda Para la familia Yo llevo unos años Trabajando En ese tema Y creo que El mayor beneficio De todos La gente Familia Personal Que atiende Es la familia Nosotros Personas con enfermedades Crónicas Que van a hacer No es Sentarse Hablar Que a veces Pues es una persona Con una hela O con un cáncer Y en casa Quiere hablar Y cuando fallezca Quiero que las que viendes Ah no hables de solero O sea Que agorero No, no Y la gente A veces quiere hablar También respetar Que no quieran hablar Pero si quiere hablar Aprovechar eso Y nosotros lo que hacemos Es aumentar Tenemos un juego de cartas Y utilizamos películas Y utilizamos un documento de reflexión Para que la gente pueda reflexionar Y elaborar esas preferencias Y compartirlo con la familia Y luego lo comparto con mi médico Con mi enfermera Para que lo conozca Entonces el documento Está bien Para reflejar Esas preferencias A veces da Pues se dijo Voy a firmar algo Y esto es para siempre Ese documento Lo puedo cambiar Cuando quiera Sobre todo Que tenga un asesoramiento Para hacerlo Y a veces Yo por ejemplo En mi documento Tengo unas generalidades Pero mi representante Lo tengo bien elegido Confío que Como me conoce Claro En mi documento No puedo poner Todo lo que me puede pasar En la vida Y qué es lo que quiero Que hagáis Es una generalidad Quién soy yo Qué es lo que me importa Y situaciones concretas Pues por decir En casa Me gustaría ser donante Orrano Si es posible Bueno Ese tipo de cosas ¿No? Aceptaría una selección paletiva Como no Pero mi representante Confío en ella Y va a ser Mi voz en ese momento Si es que algún día Se tiene que tomar en cuenta Ese documento Entonces El papel es importante Pero la reflexión colectiva Que nos estamos haciendo hoy aquí Es lo más importante ¿Vale? Pero bueno Es una herramienta Que ayuda mucho Sí Oye Me hacía mucha ilusión Explicar un poquito Cuál es este proyecto Que salió en prensa Pero les hemos pasado De la hora Entonces Bueno Cinco minutos Le puedo conceder No, pero no sé si la gente Estaría muy cansada Bueno Contaros un poquito Lo que Va a despear Que somos Y que pretendemos Y un poquito En unión Con 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 Este es el equipo De la despea Aquí están Naomi y Carla Que están aquí Y Maidra que está afuera Con su niña de Cuatro meses Que no ha querido meterla Antes de haber metido En alguna cafetería Salimos de una iniciativa Que se ha movil con voz propia Pero siempre hemos pensado En el Que Digamos que El vértice de la pirámide Sería creación de un hospital Sí Un hospital Como un lugar Abierto a la ciudad Por eso Es bueno que sea En el centro de la ciudad Abierto a la ciudad Y que sea No solo un lugar Para atender En final de vida A personas Que esto ya lo hacemos En un infil Sino que un lugar Para prestigiar el cuidado Para hacer formación En cuidado A personas como nosotros A profesionales También dedicados al cuidado Para que haya eventos Tarlas como la de hoy Que haya conciertos Que haya actividad Relacional con el cuidado Entonces Junto con la diócesis De Vitoria Y con el IBIDE Nos hemos unido Para crear este proyecto De Sanche y Unidad Que pretende dar Todas estas cosas ¿No? Muchos servicios Complementando lo que hacemos En nuestra derecha Complementando lo que hace Diputación En el departamento Las gracias Y las cáritas Complementar No competimos Con nadie Entonces Seguramente que sepan Que estamos trabajando Duramente En ello Ahora justo hemos llegado A otra reunión Con otras personas Para que el proyecto Salga adelante Y que sea Algo de lo que nos sintamos Orgullosos ¿Vale? Sin más Para que sepa Que Sanche en Bunia O en lugar de los cuidados Ojalá Sea realidad Dentro de no mucho Aquí en el convento De las dirigidas Que le demos Entre todos Un sentido Un uso ciudadano Relacional con el cuidado A este espacio Y que nos sintamos orgullosos De que en Vitoria Se cree Un centro pionero A nivel europeo En atención Formación Investigación Innovación social Y en cuidados O sea que Necesitamos el apoyo De todos ustedes Para que esto Se lleve a cabo Como ciudadanos ¿Y qué tiene que ver El divide? Muy bien Buena pregunta Somos las Como las tres Patas De esta silla ¿No? Este taburete El divide Como centro de formación Que hace formación En cuidados Auxilios de enfermería Cuidados de larga duración Cuidados de tendencia Nosotros como asociación De personas especialistas En cuidados paliativos Y la diófisis Propietaría De contra Nos hemos unido Para este proyecto De casa del cuidado Para que todos aquí Demos en la formación Y como digo Dibujación de cuidados Y asistencia Al final de vida ¿Para caso Tú piensas ¿Puede estar en marcha? Pues tardará un poquito Depende de las licencias Y del dinero Nos quedan unos pocos Mieles de euros Para hacerlo Pero si luego Pasamos la colecta Y voy a decir Que depende Depende del dinero Que queráis Aportar Bueno La verdad que La sentencia Lo ven como Y bueno Queremos que sea Un proyecto de ciudad Pero queremos Que sea un proyecto De ciudad Para las ciudades Pero de la ciudad Entonces Estaréis informadas Informados Porque la diófisis Tiene un papel Muy importante Y porque Creemos en las personas Y creemos en la comunidad Así que muchísimas gracias Perdonad por Por darme Posar un poco Y nos veremos por aquí ¡Gracias!